¿Qué es la palabra catarsis? ¿Qué es la palabra catarsis? La palabra catarsis significa liberar, elevar algo, emerger algo que está en el inconsciente, hacer consciente algo de lo que yo no me doy cuenta. La propia palabra catarro tiene que ver con eso, con esa catarsis, con esa eliminación, con esa desintoxicación física. Pero como lo físico, lo emocional, lo psicológico e incluso lo espiritual van en unidad, toda una revolución física también me ayuda a conocerme emocional, psicológica y espiritualmente. La palabra catarsis significa algo que viene a ti para que tú cambies, para que tú te conozcas a ti mismo. En esa idea de que el dolor lleva conciencia a las zonas que no somos conscientes, sí es importante cuando empiecen los primeros atisbos del dolor decir ¿qué puedo hacer? Aquietarme, aquietarme, estar conmigo, meditar, contemplar la naturaleza, expresar mis emociones, mis sentimientos, mis dificultades, mis miedos, mis angustias cuando estoy enfermo. Todo ello hace que la catarsis sea más leve. En el momento que yo reprimo, que yo intento no conectar con mi profundidad, en el momento que yo no expreso mis emociones y mis sentimientos, eso produce bloqueos. Produce a nivel del carácter corporal y de la constitución corporal unos bloqueos que producen muchas veces enfermedad. La enfermedad significa que hay zonas donde la energía está estancada, está bloqueada, está reprimida. Y entonces esa energía bloqueada y estancada al final se plasma en forma de un trastorno físico. Pues para que eso no ocurra, la expresión emocional, la expresión de mis sentimientos, de mis pensamientos, ante mi entorno, mi familia, mis amigos y muchas veces necesitamos un profesional, un psicólogo, una psicóloga, alguien que me ayude en ese camino. Es lo que intentamos en Suaispe, dar un espacio de seguridad, de protección, un lugar donde la persona se siente acogida y ahí yo puedo expresar mis sentimientos sin ser enjuiciado, criticado, valorado, solamente acompañado. En ese momento, cuando yo me siento acompañado en una catarsis, verdaderamente hay un cambio profundo, un cambio de nivel, un cambio de intensidad, un cambio que hace posible que alcance un nivel de salud física, emocional y mental mucho mayor que la salud antes de la aparición de la catarsis. Catarrín, algo que fluye, algo que libero, algo que saco al exterior. Sacar mis sombras, como decía Jung, dar luz a mis sombras, a mis dificultades, a mis represiones, a mis problemas, a mis crisis, es importante. Todos los seres humanos pasamos por crisis, dificultades, momentos difíciles. En el ciclo de los septenios, como contemplaban desde la antigüedad, y en medicina antroposófica seguimos contemplando, hay momentos críticos, por ejemplo, a los 18 años y 7 meses, a los 42, 44 años, a los 59 años, son momentos de procesos evolutivos. La vida hace que cambias ahora o vas a cambiar, elige cambiar cuando aparece esa dificultad, esa catarsis, cuando aparece el dolor, cuando aparece la enfermedad física o dificultad mental, entonces elijo cambiar, elijo dejarme acompañar por personas profesionales o amigos incluso, que me ayuden en ese camino de conocerme a mí mismo. Conocete a ti mismo, es un camino de curación, porque la palabra curar viene del latín curare, y curare significa cuidar, por eso la propuesta en nuestro centro, en Suaispe, siempre es cuidarnos para curarnos. Y muchas veces no solamente cuidarme a mí, sino dejarme cuidar por un entorno que está en proceso de curación, que está en proceso de curación, de conocimiento. La suma de cada uno de nosotros, la suma de la individualidad que yo soy con tu individualidad, hace que ese conjunto tenga una gran capacidad de curación. La capacidad de curación del grupo acompañándome es inmensa, es muy potente. Para mí la catarsis es el momento, es el lugar, es el espacio. Algo va preparando hacia ese proceso, pero bruscamente algo cambia, algo profundo te conecta con tu interioridad. Entonces la palabra catarsis tiene que ver con ese cambio brusco de nivel, de conciencia, de amor, de voluntad, de fuerza. Todo ello se puede preparar durante un tiempo, meses o años, pero llega un momento de revolución, de cambio. Una tormenta se empieza con una unión de las nubes, cada vez más oscuras, cada vez aquello va oscureciendo y de repente empieza a llover y esa lluvia va limpiando el ambiente. La catarsis también limpia y a veces esa catarsis produce lágrimas y las lágrimas limpian ese ambiente interior, igual que la lluvia limpia el ambiente exterior. Entonces ese momento de catarsis es un momento de crisis, pero la palabra crisis en griego significa discernimiento, significa cribar, significa dar importancia a lo que es y quitar importancia a lo que no tiene importancia. Entonces la palabra catarsis habla de un nivel de conciencia diferente, de un cambio de paradigma, de un cambio de visión. A veces no es necesario que cambien las cosas a mi entorno, sino que yo cambie la visión, la manera de ver ese entorno, lo que me está ocurriendo. Y cuando yo cambio la manera de ver, entonces el entorno también va a cambiar. Hay una unión entre el exterior y el interior que se vuelve en uno. Mi intención hace que lo que me ocurra en la vida vaya cambiando. Si mi intención es hacia la curación, hacia el conocimiento, hacia la conciencia, la vida va a conspirar para que personas, situaciones, momentos, hagan que yo me pueda conocer a mí mismo en mi interioridad y pueda dejar salir mis sombras y dar luz a mis sombras para que el dolor disminuya. ¿Se puede vivir una catarsis sin dolor? Sí, pero no es fácil. Es como el parto, el nacimiento. ¿Puede haber un parto o un nacimiento sin dolor? Sí, pero no es tan frecuente, no es tan fácil. Hay que ir preparando ese terreno para que el dolor disminuya o en cierto momento el dolor no aparezca porque yo ya conozco, yo ya aprendo, yo ya tengo conexión con lo que me está ocurriendo. ¿Se puede vivir una crisis y un cambio sin dolor? Sí, pero en este momento de la evolución del ser humano, el dolor trae conciencia a las zonas de las que yo no soy consciente. Entonces el dolor no es gratuito, no es para que tú sufras, sino te hace ver tus sombras, me hace ver mis sombras para que al ver y dar luz a mi sombra yo me pueda relacionar contigo desde una forma mucho más humana, mucho más amorosa, mucho más cariñosa y con ternura.